Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Manor. Bueno, como ustedes saben, Manor presentará su nuevo monoplaza para el día 22 de febrero, justo cuando empieza la pretemporada 2016 de la Fórmula 1. Bueno, arranca una nueva etapa, como sabemos, para Manor en este 2016, sin ningún rastro del equipo Marusia, que era conocido antes el equipo Manor, y además tendrán motores Mercedes. Y bueno, como podemos ver, este será el nuevo logo del equipo británico Manor. Y además cambia de nombre porque pasará a llamarse Manor Racing. Y le reitero, como ustedes pueden ver, tiene nuevo logo la escudería británica, que es este que estamos viendo en pantalla, que es una M dibujada con líneas negras y en fondo blanco. Y como sabemos, el diseño de su nuevo monoplaza tendrá nuevo logo. Y bueno, le deseo suerte a Manor para que pueda tener un buen éxito esta temporada con su nuevo proveedor de motores Mercedes. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, adiós.